Bienvenidos viajeros a otro video más desde tu canal Viajes Reina ¡Vámonos! Y bueno, en esta ocasión los he traído al Parque Ecológico Chipinque aquí en San Pedro, Nuevo León Y bueno, pues ahorita nos vemos ya aquí en la entrada, les comento que tienen que comprar vía online sus tickets de entrada Ya que si no, pues no pueden acceder aquí al Parque Ecológico Está súper padre, voy a enseñarle unas áreas que yo conozco Cabe mencionar que es grandísimo este lugar Ahorita voy a dar los datos exactos, no quiero equivocarme en dar datos erróneos Así que ahorita vamos a empezar esta aventura en el Parque Ecológico Chipinque Acompáñame, no te despegues de este videoblog y puedas conocer un poquito más de este bello lugar ¿Quieres ver imágenes serias desde ahorita? ¡Venga, vamos! ¡Empezamos! El Parque Ecológico Chipinque Chipinque, ubicado en la Sierra Madre Oriental, dentro de los límites del Parque Nacional Cumbres de Monterrey Es un área natural de 1.791 hectáreas en donde podrás realizar diferentes actividades como senderismo, trail running, ciclismo y mucho más En las cimas de Chipinque es donde se localizan los tres peñascos que toda la gente identifica como la M de Monterrey En sus partes bajas la altitud es de 730 metros sobre el nivel del mar y en los más altos alcanzan los 2.200 Chipinque es un lugar ideal para los que disfrutan de las actividades al aire libre Cuenta con más de 50 kilómetros de veredas naturales y para los ciclistas posee 28 kilómetros de brechas y carreteras de distinto grado de dificultad Se puede ver con facilidad la fauna silvestre como ardillas, tejones, pájaros carpinteros de diferentes especies, cotorras serranas, mirlos, cocomixtle, gato montés, zorra gris y venado entre otros Pues ya, ya estamos aquí en lo que es el recorrido aquí en Chipinque El pequeño recorrido que les voy a hacer porque como antes les mencionaba este parque ecológico es extremadamente grande Y bueno, pues esta es la zona que ya anteriormente he recorrido y es la que yo les quiero enseñar en esta ocasión El parque ecológico Chipinque se encuentra ubicado en el municipio de San Pedro Garza en el estado de Nuevo León La verdad es que si se dejan venir no se van a arrepentir para nada de realizar este recorrido El parque te permite hacer diferentes actividades como lo que es el senderismo, el ciclismo, el trail running Entonces la verdad que es un lugar súper súper padre hasta también para meditar, venir a, no sé, a desestresarte A liberarte un poquito de lo que es la ciudad Y bueno, eso es solamente un poquito de lo que les voy a mostrar Ahorita voy a volar el dron Ya lo estuve volando allá abajito pero ahorita lo vamos a empezar a volar acá Para ver qué paisajes podemos capturar en esta ocasión La primera vez que yo visité el parque ecológico fue en el 2000 A ver, fue en la carrera de trail que fue de, precisamente que lleva el nombre de Chipinque Chipinque Trail Apenas recién empezaba a lo que es caminar por motivos de salud Entonces fue la verdad una carrera muy muy padre Voy a estar poniendo aquí ahorita partes de lo que viví en esa carrera Para que puedan conmigo también compartir un poquito de lo que viví ese día aquí en este hermoso lugar Pero la verdad es que sin duda alguna no te vas a arrepentir Si te animas a visitar este parque ecológico Así que vamos a darle todavía más adelante Quiero enseñarles otras vistas panorámicas que hay en este bello lugar Así que vamos a eso, acompáñenme Ahorita ya entramos a otra vereda Que es la que nos va a acercar al punto de encuentro O al punto en donde queremos llegar o terminar esta caminata Y la verdad es que está impresionante este lugar, impresionante Créanme que si se animan a venir a conocer este parque ecológico No se van a arrepentir de nada, de nada Ahorita miren lo que nos toca recorrer y bajar Todo esto, todo esto es bajada, es pura bajada Yo lo siento una bajada muy tranquila Pero bueno, hay personas que tal vez lo vayan a sentir un poco pesadito Pero despacito, pasito, pasito, claro que sí se puede Así que venga, vamos y les voy a ir grabando todo este recorrido Si te gusta observar los paisajes Eres aficionado a la pintura o a la fotografía Maravíllate ante la majestuosidad de las montañas O las ejemplares visitas nocturnas hacia la ciudad Desde los distintos miradores ubicados en este precioso parque ecológico La misión de Chipinque es conservar la biodiversidad A través de un manejo integrado Que asegure la conservación de sus recursos naturales Que a su vez promueve el respeto y la apreciación Del ecosistema y la geografía del lugar El parque es conocido por su belleza y diversidad de flora y fauna ¿A poco no les parece extremadamente hermoso? Y créanme, créanme que aunque estoy procurando capturar lo más que se puede De toda esta belleza natural Nunca, nunca, créanme, nunca se va a comparar a que tú lo vivas Así en carne propia Así que si tienes la oportunidad de visitar Monterrey O si viajas con nosotros constantemente Pues te sugiero que hagas una parada obligatoria aquí en Monterrey Nuevo León que es donde tenemos nuestras oficinas Y bueno, puedas acceder a estos lugares preciosos que este bello estado nos ofrece La verdad es que he visitado muy poquillos lugares aquí en Nuevo León Muy hermosos Y me han sorprendido bastante, bastante Me falta muchísimo por explorar, claro Pues voy a llevar a ustedes también conmigo Para que conozcamos juntos todo este bello estado Así que no lo duden, no lo duden en venir a visitar el Parque Ecológico Chipinque Si quieren venir a distraerse, a pasar un rato agradable Un fin de semana después de varios días de trabajo tal vez estresantes Pues la verdad que es un hermoso lugar para venir a ejercitarse A que los pulmones, nuestros pulmoncitos se llenen de aire fresco, aire limpio Y bueno, pues también puedan disfrutar en familia este bello lugar Ahora mi esposo se tuvo que quedar con mi hijo Ya que ahorita está algo fuerte el sol Y no quiso caminar ya más mi niño Entonces se tuvo que quedar Pero la verdad es que está súper padre para venir en familia De preferencia pues ya también niños como que a partir de 3 años, 4 Que ya puedan caminar y les guste andar de hiperactivos Así que este, pues es una muy 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 buena opción Para que te vengas a desestresar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!